¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, güera! ¡Vamos! 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 ¡Otra, otra, oa!! ¡Otra, otra muquilla! Vamos a empezar y terminando. ¡Haaah! ¡No, nooo! ¡Una voz! ¡ PATEPS! Nos enseñamos aquí lo que ha queríamos antes de... ¡Ehh! y la hacemos todos juntos en tramos así en tramos ahí dos golpes en las piernas con cuidado otro en el pecho y luego mirando arriba repito, dos golpes en las piernas uno en el pecho todo con cuidado y ya sin cuidado, grito al cielo ¡Ey! ¡Decido! 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 ¡Un, dos, tres, ey! ¡Ey! ¡Viva, viva, viva! ¡Un, dos, tres, ey! ¡Ey! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.